Gombalgo Anima te presenta. Hey mamá, ¿podemos ir a Pizza Hot a probar la costra cheddar? Por favor, por favor, por favor, por favor, please, 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 please. Hasta no hay un feed en el Pizza Hot. No, Gombal, Darwin, hoy no podemos ir a Pizza Hot porque estamos lipeando todos los cuartos de Usteres y de Ana y si de yo y su papá, ¿qué? ¡Qué lastima! ¡Qué lastima! Por favor, 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 pedemos Pizza Hot, aaaa. Quedemos Pizza Hot, aaaa. Bueno, están bien Gombal y Darwin, vámonos a Pizza Hot. Bien, 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 Pizza Hot, a probar la costra cheddar y más complementos. Vamos a Pizza Hot. Hola Larry, sería una pizza de costra cheddar y más complementos por favor Lo siento mucho, ya se agotó la pizza de costra cheddar Pero los complementos si tengo, si quiere le doy otra pizza ¿Qué? Está agotada la costra cheddar, qué mierda Larry, ¿por qué engañaste de la pizza de costra cheddar? No engañe, está agotada la costra cheddar Lo siento mucho, Gumball y Darwin Ya se Gumball y Darwin, vamos a pedir otro sabor de pizza Más peperoni y tocino, está muy rico la combinación No, no queremos pizza de peperoni y tocino Queremos la pizza de costra y punto Gumball y Darwin, todavía que fuimos Y vamos a destruir adentro del pizza hot y echarles la culpa A esta persona de concha marra y a la persona de los lentes Y también a Steve de Minecraft Pendejoos No, 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 no me cambies mi voz Si no te comas mi enferma nada No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pizza Hot Balance en a su cuarto los dos.